Tío, alguien me explica, tío. Es que eso iba a preguntar, tío. ¿Por qué está Chuck bailándome la Macarena, tío? Con cuatro brazos, ¿picha? Anda que he hecho mal el buffo, eh. Pero es que me la pela, tío. Shard, en la primera wave, cuando no te vas a pelear con el otro es de tontos. Os informo para que no cometáis el mismo error que JJ Master 69. ¿Cómo me ha hecho daño? ¿No te conviene? ¿No te parece conveniente llevar la all-in? No, no. Sí, lo único malo que tiene Chuck es el nivel 1. El resto no me importa. Sí, lo único malo que tiene que ver. Cuando juegue no me entende nada en las team fights. Normal no es, pero significa que eres malo y ya. No te preocupes. Ya mejorarás o... O... Pásatelo bien y yo os va, ¿ví? Pásatea. No te preocupes. Ya... Pásata. Ya... Pásata. Pásata. Casi. Por poco que no me dices inútil Nada, yo, si quieres te miento Si quieres te miento Y luego cuando saques un 3 en el examen Vendrás y dirás Pero a mi Julio me ha dicho que lo estaba haciendo bien Picha Cuanto antes lo aceptes mejor Retreat Yes Yo no sé dónde va ese tío Pero espero que no vaya a rotar Me hagan con Shaggy muy malo Con cualquier Warrior, hermano Me hagan con Shaggy muy malo Bueno Hoy te veo un parecido a Messi ¿Por qué? Ah, porque le roto la cadera al Chove Pobrecito, la verdad Porque mi Thor es malo, ¿eh? Si no Eran free los dos También tenía la ulti en dos o tres segundos, creo Hace mala suerte ¿Qué? ¿Quién coño tiene esa voz, tío? ¿Puedes saber si subís a ulti-chalk? Claro ¿Cómo me voy a verlo coacheando? Me lo tienen que pedir, tío ¿Qué haариando? Es no Divine ¡On mi Vy! ¡Yup! ¡Curse! ¡Ay no ¿a culpa me these? ¡Ah! ¡ оперación Supongo que con esto te haces show leader, ¿no? Y el 50% de cooldown ¿O no? ¿Ha sido el Shack? ¿Te parece fuerte? Sí Lo del maná está bien Pero no me parece suficiente Lo de los 2 segundos de cooldown que te quita A mí me parece increíble O sea, no es la mejor pasiva del mundo Pero a mí me encanta, tío Qué malo eres, tío Es que me sabe mal, ¿eh? Pero es que eres muy malo, bro ¿Cuál crees que es la mejor? La de... Es que hay muy buenas de Warriors La de Osiris está muy fuerte La de Hércules está muy fuerte La de Wukong está muy fuerte ¿Yormung? Bueno Tiene la de Osiris 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 La de Gilga, la de Gilga es la mejor, for sure Sí, yo creo que esa es la mejor, for sure ¿Qué hacéis? Y falla, tío Yo estoy cargando mis stacks tranquilamente ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Lo que importa es la intención, la verdad El macro lo tenía Se han muerto 4 de mi equipo porque el Thor no sabía dar una habilidad Para que veáis El efecto mariposa como anda ¿Qué hacéis? La pasión de Odín te parece buena No mucho O sea, si me la comparas con las demás, no Igual que la de Knight Yo que sé, no está mal, pero... Si me la comparas con las demás Pues no 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 La de tiro es la mejor, la de tiro es muy bien. La de tiro es muy bien. Oh, fuck. Se puede hacer eso un tótem en vez de pegarse para izquierda, tío. Eso es... Bueno, no sé de qué es. Iba a decir de... ¿Por qué hay un Akira aquí, tío? Joder, qué putada, tío. Le he pillado con el filito, cabrón. Es saber estar, brother. Es saber estar, ¿sabes? Es saber estar. Me está usando esa build, pero... No sé. ¿Ataque dónde? Pero, ¿por qué ha tirado el 2-1? O sea, ¿por qué ha tirado el 3 y no el 1-2? Joder, el Thor, qué mala suerte, tú. Donante, donantes. Donante, donantes. ¿Ojo el caronte? Casi. ¿En serio he tirado a bits? Si las ha tirado antes, ¿no? Cuando me hagan quedado, no han pasado ni de coña 3 minutos. O sí. Bueno, no sé. ¿Por qué hay un Heine al nivel 20? Toma. ¿Por qué cojones la tía esta se ha suicidado? Oye, mira este cooldown, papá. Stacks, 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 stacks. Sí, tengo la ulti en 30 segundos, tú. ¿Ablio y 50 son meta? Son meta, son meta for sure. A ver, Sobek, ven. Simbiosis, brother. Ven, 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 ven. Tú cargas stacks... Y yo también. Es que este no me va a dejar cargarme stacks. No, 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 no. K. Es que este no me va a dejar cargarme. A ver, Sobek, ven, ven, ven. movies, Avengers, come in. el artista de no me va a dejar cargarme. Sí, me va a dejar cargarme. A ver, Sobek. No, 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 no. Es tags, es tags, es tags Y ultea, tío, pero quedate, bicho ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Qué está pasando? ¿Qué turbio, no? ¿Por qué? Tú lo llegas a ver y tiro beats, cabrón Stacks, stacks Bien No sé por qué me he comprado esto, si también no llevo el blue zone, tío Ups Joder, el Heimdall esto pesado, tío Stacks, stacks No sé por qué me he comprado esto Que sí, Clionna, tío Que luego te dio un besito en la frente, loco Qué pesado Es que es el típico enano, tío Que te está Que te está pegando todo el rato A ver si tú no estás Sobre, ven Tengo que meter un base de 400 Sí, y de 924 también No, te dejé cada vez Ahí Ay Que pesado tío, a la madre que me pareo Joder que p... Uy 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 Y este todavía, buscándole Star light, star bright Yo digo que no lo mata Jijiji, miradlo, miradlo, miradlo Zafan, tío Creo que el Aquiles es imbécil, ¿no? Che, que día más duro en la oficina, eh Tu equipo ha destruido un enemigo Voy a ir a la izquierda I guess Yo creo que me tienen que estar trolleando ya a posta, ¿no? En plan, tiene que ser fake Quiero baitar al Sobek y tirarme bits a su block Pero es que seguro que nadie le va a pegar ¡Vamos! ¡Vamos! Pensaba que iba a sobrevivir mal la verdad Ese gix ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! 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 En fin... ¡Nos vemos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!